Miren, es el Mesías prometido y está entrando en Jerusalén Alaben al Señor con gozo Prepárense que ya ha venido, la profecía se ha cumplido Y salvación nos ha traído, es el Mesías prometido Con pan de fidanza aclamado al Santo Rey Con júbilo cantemos adorando solo a Él Bendito es que viene en victoria a vencer porque ha llegado a Jerusalén Todos estamos esperando El Salvador está llegando Abran paso al escogido Es Jesucristo que ha venido Con pan de fidanza aclamado al Santo Rey Con júbilo cantemos adorando solo a Él Bendito es que viene en victoria a vencer porque ha llegado a Jerusalén Con pan de fidanza aclamado al Santo Rey Con júbilo cantemos adorando solo a Él Bendito es que viene en victoria a vencer porque ha llegado a Jerusalén A la madre con pandero y danza Con cuerdas y flautas Con címanos resonantes Todo lo que respira ¡Alabia que va! Con pan de fidanza aclamado al Santo Rey Con júbilo cantemos adorando solo a Él Bendito es que viene en victoria a vencer porque ha llegado a Jerusalén Todos estamos esperando Todos estamos esperando El Salvador está llegando Abran paso al escogido Es Jesucristo que ha venido Con pan de fidanza aclamado al Santo Rey Con júbilo cantemos adorando solo a Él Bendito es que viene en victoria a vencer porque ha llegado a Jerusalén Levanta la voz y aplaudir y cantar salvos al Señor Aclamar con trompetas, con sonidos de bocina delante del Rey Jehová ¡Vamos con las percusiones! Jehová Jehová, Tú eres Señor Poderoso guerrero eres Tú Jehová, Tú eres Señor Con justicia peleas Tú por mí Tu diestra Jehová que plantó al enemigo Y me ha dado la victoria sobre Él Tu diestra Jehová que plantó al enemigo Y me ha dado la victoria sobre Él Jehová, Tú eres Señor Jehová, Tú eres Señor Con justicia peleas Tú por mí Tu diestra Jehová que plantó al enemigo Y me ha dado la victoria sobre Él Tu diestra Jehová que plantó al enemigo Y me ha dado la victoria sobre Él Tu diestra Jehová que plantó al enemigo Y me ha dado la victoria sobre Él Y me ha dado la victoria sobre Él Que alabamos Señor Pueblos todos, batid las manos Aclamad a Dios con voz de júbilo Aclamad a Dios con voz de júbilo ¡Aclamad a Dios!